No. 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 Oye, 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 espérate viejo. Que es lo que yo tengo que hacer? Dime. Tu tienes que partir a vos ni botala. El que? La bola, coño ¿Por qué? T LA PARTE LIVOS, T LA PARTE LIVOS, ÀT LA PARTE LIVOS, ÀT LA PARTE LIVOS, T LA PARTE LIVOS, MÁS LO的 speakers alfre de ellos. Te chupiste, verdad! Milas de cadenas que ellas no me caben más. Tú chupiste, verdad! Tenemos todas las vainas que nada más falta irlenal. Tú chupiste, verdad! Porque los cortos que yo tengo me quieren investigar. Tú chupiste, verdad! Districts IVOLUM ㅋㅋㅋㅋ Total aparthe lee no Esta aparthe lee no fue el cargo limo a la parte a la parte limo si tú chupita, va a verla Vamos a demostrar que soy rapero ¿Qué? Vamos a demostrar que soy rapero ¿Qué? soy Jordan pero cuando le veo ese agujero desde la línea del Stray fácilmente la donde veo tu sabes que después de este juitero mi música la vas pa' lograr mi la tuya pa' al basudero Te contando papeles nos contaban con mi atrhousa ya con una mami arla con el toto rosado puto Está buena pa' matizcarla, saborearla, tragarla y después vomitarla. Y que ella no está buena pa' casarla. Ella está buena pa' de una vez partila y botala. Tú chupiste, ¿verdad? Ella no sale de su casa y dice que va a trabajar. Tú chupiste, ¿verdad? Mila de cadenas que ya no me caben más. Tú chupiste, ¿verdad? Tenemos todas las vainas que nada más falta enrolar. Tú chupiste, ¿verdad? Todos los cuantos que yo tengo me quieren investigar. Tú chupiste, ¿verdad? Saludos, aquí está Chelo Cha, el come hoyo. Me loco y lo mula el pica-pollo. Uso mi labia como material de apoyo y a ratito la bloqueo después que me la follo. Trabaja para que nadie la pueda controlar. Más fácil que una encendedora se pierde esa desgracia. Así que tú no le voy a dar, después le voy a botar. Y al que tenga alguna queja que me tire por WhatsApp. De puro le voy a dar, después 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 de puro le voy le importa la parte, le importa la parte, le importa la puc... Ella está buena y sisisima, pero na' más es pa' partirla y mojete. Pártela y bótala. Leo RD. Meloquet. DJ Chaveto. A la P. vea. Con Guerrera no, Kea no, Kea no, no. Ja, 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 ja. Ah, 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 ah. La Di Daimon. Ahora quiero un diamantá melodía en... Te. Ahhhh. Tala parte limo, 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 tala...